Con el fin de fomentar la participación democrática al día de las elecciones y otras acciones de importancia para el país, el IFE en Zacatecas realizó el foro a nivel Estado denominado Las y los Jóvenes por una Participación Ciudadana, además de tener conferencistas que explicarán a los jóvenes asistentes la importancia de votar en las siguientes elecciones. Antes que nada, destacar y valorar plenamente su presencia en este ejercicio de participación. Ello nos demuestra el interés que tienen ustedes mismos y las instituciones que de alguna manera representan en los temas que se tratarán en este espacio de discusión y análisis. Nos habla del compromiso por poner en la agenda pública los temas de su interés, pero también nos habla de ese entusiasmo por plantear soluciones nuevas a problemas viejos. Una de las virtudes de la juventud es cuestionar, pero también otra de las características es el entusiasmo en la participación para construir soluciones. Bienvenidos, pues, sean sus voces y sus propuestas. Para el Instituto Federal Electoral, realizar eventos como este tiene implicaciones profundas y muy satisfactorias. Nos permite, como institución, acercarnos a un sector de la población sensible y con mucha esperanza. Pues la juventud es, por definición, esperanza. Para nosotros, ustedes son posibles multiplicadores del esfuerzo que realizamos. De ese esfuerzo que, en nuestro caso, como institución, es un mandato constitucional, impulsar y fomentar la educación cívica en la población, con el único objetivo de incrementar la participación ciudadana, tanto en los procesos electorales, el día de las elecciones, como en la vida cotidiana, en la vida democrática de nuestro país. Esta función constitucional del IFE se ejecuta principalmente en periodos interprocesales. Es de grande relevancia, pues está en la formación cívica, se encuentra la cimentación sólida de una sociedad mejor. Con imágenes de Alberto Hernández Pave, 15 Noticias, Oscar Hernández.